Son partidos de fecha FIFA que los manejamos seriamente con la idea de ya ir armando lo que es para los partidos de eliminatoria y conociendo con los muchachos que van llegando. ¿Sos consciente de que a la selección, que dio muchas cosas, el público le pide recambio? Sí, el público, si se gana el público no te va a pedir nada. Pero obviamente cuando por ahí uno no gana un campeonato y obviamente que el público siempre pide cambios, pide cosas diferentes. Pero bueno, nosotros cada vez que venimos a la selección venimos con muchas ganas, con un orgullo, porque para el jugador de fútbol es lo más lindo que hay. Estar en una selección, defender al país y nosotros nos intentamos hacer de la mejor manera. ¿A esta altura qué es la selección? ¿Un equipo? ¿Un cuadro? ¿Un club de amigos? ¿Qué es? No, no es club de amigos. Yo somos Uruguay, somos representantes del país y en lo cual me siento muy orgulloso, igual que todos los compañeros, defender a la patria. ¿Qué lectura haces del comienzo de eliminatoria? Y bueno, como todos hablan, que no va a faltar Edi, que no va a faltar Suárez, que obviamente son piezas fundamentales. Son de los mejores delanteros del mundo, pero bueno, Uruguay tiene muchísimos jugadores. Esperemos adaptarnos bien y hacer un buen comienzo.